...movernos con cualquier cosa, con la teoría de la relatividad y con lo que sea. Y también, en este caso hemos cogido el impulso a partir de las frases que los chicos nos han pasado. Entonces, a partir de ahí, cada uno de vosotros construye una frase de movimiento a partir del impulso que le da esta frase. Ya lo hemos hablado también con los formadores, pero saberlo. Pero, puedes hacer más de una frase, la escena se llama frase, pero puedes hacer una, dos o tres frases. Lo importante es que no haya muchos chicos a la vez, sino que solo este grupito. Y después, como yo he montado tres frases, cuando ellos terminan, hacen ellos la frase. Y como he hecho tres frases, después de ellos viene esto. ¿Me explico? Sí. Vale. Entonces, necesito unos voluntarios que ahora quieran improvisar unos pececitos y unos huecos, ¿vale? Para enlazarlos. Y vosotros después enlazamos las frases, ¿vale? Enlazamos las frases. Necesito unos voluntarios, por favor, unos voluntarios que hagan pececitos y otros voluntarios que hagan huequitos. Un momentín para hacer el enlace, ¿vale? Gracias. Gracias.